buenos días son las 5 y media de la mañana me acabo de levantar hoy trabajo de 7 a 2 y bueno pues eso estamos en tía mira este café este café que ya viene hecho así en botella a mí me salva las mañanas está buenísimo yo me lo tomo frío porque así no tengo que hacer cafetera ni nada pues eso que lo recomiendo mucho no 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 Por las mañanas, para tener buena cara, lo que estoy haciendo últimamente es mezclar la crema hidratante que estoy usando, que es esta de Mercadona, con esta CC Cream, que es de Lidl. Me las mezclo y me las aplico las dos y por lo menos tengo un poco más de buena cara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy vestida y ahora os voy a enseñar lo que me llevo al trabajo. Me llevo un paquete de tortitas con un poco de jamón y un poco de queso. Pues esto es lo que me llevo casi todos los días al trabajo, las tortitas con jamón y queso y un plátano. Bueno, pues ya me voy, son las 6 y 4 de la mañana. Me voy a buscar el metro, no es lo que más me guste, prefiero ir en bus. Pero bueno, es lo más rápido y a estas horas no me voy a levantar media hora antes para coger el bus. Así que, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenía que grabar, yo no me acordaba que estaba grabando 24 horas. Bueno, son las 3 de la tarde, acabo de llegar a casa. Estoy muerta. He ido a comprar, porque se acerca el fin del mundo, con el coronavirus y todo eso. El papel de váter es lo más importante, lo más interesante que se tiene que comprar. Ahora os cuento más. Bueno, pues sí, acabo de llegar a casa, son las 3 y pico de la tarde ya y voy a comer lo primero que pille. Este pastel de atún del Mercadora, no sé si lo habéis probado, está muy bueno. Me voy a comer esto. Y qué más. Una Coca-Cola de estas. Me gustan. Estas del Hacendado, que os las recomiendo en el último vídeo de la compra semanal de Mercadona. Os recomiendo estas Coca-Colas, que saben como para mí, saben como la original, la auténtica. Y fresquita está muy buena. Y no sé qué más cogerme. Bueno, de momento voy a comer eso. Y luego, algo más. Bueno, pues mientras como, os voy explicando un poco. A ver, hoy celebro el cumpleaños de mi hija, ¿vale? Celebro el cumpleaños de mi hija en un escape room. Pero, ¿qué pasa? Que por el coronavirus ya se han dado de baja dos niños. Y claro, si a lo largo del día se van dando de baja más niños, al final no voy a hacerlo en el escape room, porque no me sale a cuenta. Mejor hacerlo en casa. Así que ya veremos qué pasará. Y bueno, pues eso, quería contaros. Voy a comer. Mirad, este es el pastel de atún del Mercadona. Está buenísimo y es barato. Vale dos euros y pico. Está muy bueno. Así que voy a comer y luego os cuento. Bueno, me he tumbado aquí un rato en el sofá. De fondo podéis oír la lavadora. Que he puesto una lavadora ahora, porque si no, no tengo tiempo de poner la lavadora. Estoy esperando que se acabe. Mientras tanto me tumbo un rato. Uy, qué pelos tengo. Y bueno, pues nada. Sobre el tema de coronavirus, porque ahora también estoy mirando la tele. Es que no sé, no sé qué pensar, no sé. A ver, yo me pregunto, ¿vale? Yo me pregunto. Si los niños se tienen que quedar en casa con los abuelos, pero los padres tenemos que ir a trabajar. ¿A mí quién me dice que yo no me voy a infectar y que luego me voy a ir a casa y voy a infectar a mis hijos y a los abuelos? O sea, ¿de qué sirve que estén los niños en casa y los abuelos en casa? Si los padres tenemos que ir a trabajar. Y yo me puedo infectar y contaminar a todo el mundo, ¿no? Contagiar a todo el mundo. No sé, no lo entiendo mucho. Pero bueno. Ya aquí en Barcelona ya han anunciado que a partir de mañana ya no hay cole. Madre mía. Y bueno, pues eso. Que los niños se queden en casa hasta nuevo aviso. De momento no se sabe hasta cuándo. Pero claro, yo tengo que ir a trabajar. Si yo me contagio en mi trabajo, y no lo sé, porque dicen que el tiempo es de 14 días o no sé cuánto, ¿no? Para darte cuenta de que estás contaminado. ¿Estás contaminado? Contagiado. Pues claro. Si yo voy a casa y contagio a los niños y a los abuelos, ¿de qué sirven estas medidas? Es que no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay y nos tenemos que aguantar. Y los hospitales también. Los hospitales están colapsados. O sea que si a alguien le pasa algo, no hay sitio en los hospitales tampoco. O sea, si yo me hago daño, me rompo una pierna, me rompo un brazo, por ejemplo, o me da un infarto o alguna cosa, los hospitales están colapsados por el tema coronavirus. O sea, que los demás enfermos, ¿qué hacemos? Madre mía. Bueno, en fin. Que ya veremos qué pasará. Bueno, a ver si puedo dormir. ¿Qué hora es? Son las tres y media. A ver si puedo hacer una sista de media horita. Hasta que se acabe la lavadora. Y luego os cuento más. Bueno, chicos. Lo que tenía que pasar ha pasado. He suspendido el cumpleaños. He suspendido la fiesta. Porque, bueno, se ha dado de baja otra niña. Y ya, pues no me salía a cuenta. Por seis o siete niños no me salía a cuenta hacer la fiesta. Y al final lo he suspendido. He llamado a todas las madres ya para que lo sepan. Que, bueno, que de momento el cumpleaños lo he suspendido. Que más adelante, cuando las cosas se calmen y todo vuelva a la normalidad, pues ya haremos otra cosa. Ya haremos otra fiesta. Pero, bueno, hoy de momento pues está cancelado. Me da mucha pena. Porque siempre, por el cumpleaños de mi hija, siempre pasa algo. Siempre. Siempre. Cuando quiero hacer la fiesta en casa, resulta que su mejor amiga no puede venir. Porque tiene alergia a los gatos. Y no puedo hacer la fiesta en casa. Porque, claro, si no, no viene su mejor amiga. Cuando quiero hacer la fiesta fuera de casa, pasan cosas. Y ahora esto. De verdad. Estoy del coronavirus ya hasta el mismísimo moño. Por favor, que se acabe ya esto. Que volvamos a la normalidad todos. Porque, de verdad, es un asco. Es un asco. Me da mucha pena por mi hija. Porque tenía mucha ilusión de hacer su fiesta. Pero es que no tengo más remedio que suspenderlo. Y, bueno, pues cuando se calmen las cosas, más adelante, pues intentar hacer otra fiesta. O no sé. Bueno, ahora iré a buscarla al cole. Porque, claro. Y hablaré con las madres. Bueno, aunque ya he llamado a casi todas. Pues ahora me voy a ir para el cole. De verdad, ¿eh? Qué asco. ¿Por qué no os tienen que pasar estas cosas? A ver, vale que... Lo que os decía antes, ¿no? Vale que es una situación crítica. Que es una situación... Pero... No estamos exagerando demasiado. No sé. Me sale tan mal. Pero tan mal. Bueno. Pues nada. Estaremos en casita. Y a ver qué hacemos esta tarde. Todo lo que he comprado... Pues... En la despensa lo voy a poner. Mirad, ya tenía la bolsa preparada. Para llevarme las cosas al cumpleaños. Compré platos de plástico. Vasos. Cucharas. Las velas. Zumos. Aquí tengo la bolsa con patatas. Con galletas. Tengo el pastel en la nevera. Tengo el pastel en la nevera. Desde hace dos días que tengo el pastel. Lo tengo... Lo compré todo ya. Y lo tengo todo ya. Qué rabia, ¿eh? Pero bueno. Pues nada. Pues haremos la fiesta aquí en casa. Nosotros. Les comeremos el pastel. Y mira, vas a gusto tú. Es igual. Eso que me ahorro. Qué rabia. Bueno va. Hasta ahora. Bueno, pues me voy a buscar a la niña al cole. Y a ver qué plan hacemos por la tarde. Os he subido unas historias a Instagram. Seguirme a Instagram. Que os he subido unas historias. Y os he estado contando cosas. Os estoy hablando el 12 de marzo. Jueves. O sea, esto ya ha pasado. Seguirme en Instagram. Que allí también os cuento muchas cosas. Y... Bueno, pues eso. Que acabo de subir unas historias. Contándoos un poco el panorama. Y bueno. Este vídeo no sé si lo voy a subir al final. O no lo voy a subir. Ya veremos. Si de aquí 15 días. La cosa se calma. Pues creo que no lo subiré. Y si no se calma. Pues sí que lo subiré. Ya veremos. Así que... Bueno, si lo estáis viendo. Es que la cosa nos ha calmado. Venga. Hasta ahora. Bueno, la verdad es que da un poco de yuyu ir por la calle. Porque está casi todo cerrado. Al menos los bares aquí en mi barrio. La mayoría de bares están cerrados. Da un poco de yuyu. Pero bueno. Lo que hay. Seguí así. Estoy pensando que este vídeo os lo voy a colgar la semana que viene ya. Porque así veis el panorama. Pues ya estamos en casa. Las niñas estaban muy tristes. Normal. Pero bueno. Es lo que toca. Más adelante ya haremos algo. Y bueno. Estaba aquí ordenando cosas. Porque tengo un desastre de despacho. Que bueno. Así que voy a ir ordenando. Y bueno. Pues. Pues. Ya estoy aquí conmigo. Y bueno. Y bueno. Gracias por ver el video. Bueno, pues esto es mi oficina. Es un despacho-oficina vestidor, porque aquí todo el mundo lo usa para lo que quiere. Pero bueno, yo intento que sea un despacho decente, ¿vale? Y bueno, pues ahora voy a hacer lo que hago casi cada día. Me voy a planificar el día siguiente. Yo uso el bullet journal. No sé si sabéis este método de organización. A mí me va muy bien. Yo me lo hago a mi manera. Cada cual tiene su técnica. Y bueno, pues yo me hago un calendario. Y me voy apuntando las cosas de cada día. De trabajo, casa, de todo. Y bueno, también es un rato de desconectar, de estar por lo mío, de escribir. Es mi media horita de relax. Mientras mi hija también está haciendo deberes o está merendando o lo que sea, pues yo me vengo aquí a mi despacho media horita para planificarme también las comidas, la compra, un poco todo. Y bueno, pues como veis, pues yo uso... Me encantan las libretas. Tengo un montón de libretas. Si queréis un día os hago un vídeo de todas mis libretas. Si os interesa, déjadme en los comentarios porque me encantan las libretas. La última que me he comprado es esta. Me la compré en el Lidl. Os la enseñé en el haul que hice del Lidl. Es esta. Me encanta. La portada es preciosa. Y la libreta es así, con puntitos. Para escribir va muy bien. Y bueno, cuando se me acabe esta, pues... Ya tengo otra, ya la he puesto. Me encantan las libretas. Soy la loca de las libretas y de las tazas. Si queréis recaladme algo, ya sabéis. O libretas o tazas. Y bueno, pues ya estoy aquí. Media horita. Mi media horita de desconexión. Escribiendo y... Pensando en nuevos vídeos y nuevo contenido para el canal de YouTube y para Instagram. Que también me gusta mucho hacer esto. Es mi hobby. Y bueno, pues... ¿Os quedáis conmigo? Bueno, son las seis y cuarto de la tarde ya. Voy a prepararme ya la ropa para mañana y todo para mañana. Porque, bueno, cuando trabajo de mañana, pues me gusta dejarme la ropa preparada ya por la noche. Y así por la mañana, pues no tengo que hacer ruido. Porque me levanto muy temprano. Y no tengo que estar buscando a ver qué me pongo. Y también me voy a ir a duchar también. Porque cuando trabajo de mañana, pues me gusta ducharme por la noche. Porque así, pues no me tengo que levantar antes para ducharme y para... Y para todo, ¿no? O sea, que voy a prepararme la ropa para mañana. Voy a ducharme. Voy a preparar la cena. Y bueno, pues estáis aquí conmigo, ¿no? Vaya día, ¿no? Vaya día más... Madre mía. Bueno, os voy a enseñar un poco mi armario. Mi ropa. El otro día me compré un jersey. Que me lo quería haber puesto hoy, pero al final no me lo he puesto. Este jersey me lo compré. El Lefty's. 12 euros. Es así, color crudo. Con... Con perlas así. Es muy bonito. Y creo que me lo voy a poner mañana. Con unos tejanos negros. Que tengo unos que me encantan. Que intento ponérmelos casi siempre. Y son estos de aquí. A ver si con una mano puedo. Uy, no miréis mi armario porque está... Estos. Estos tejanos negros. Me encantan. Mira. Son estos de aquí. Que tienen la rodilla rota. Tienen aquí rotos en la rodilla. Son de Primark. Me costaron... No sé si me costaron 15 euros o algo así. Y hace tiempo que me los compré. Por Navidad, creo. Por Navidad, sí. Y me encantan. Los uso un montón. Y creo que mañana me voy a poner esto. Y... Y bien. Bueno, os enseño mi outfit de hoy. Tengo estos pantalones que son de Primark. Que me los he comprado. Son de ahora, de temporada. Me costaron 17 euros. Son así verdes. Con cinturón. Me encanta llevarlos así. Con las vans. Y bueno. Y este jersey negro. Que es de Lefty's, creo. Que tiene estos botoncitos aquí dorados. Pues así voy. Súper cómoda. Bueno. Pues ya estoy duchadita. Les voy a enseñar mi rutina de noche. Y bueno. Pues les voy a enseñar lo que me pongo cada noche. Más o menos. Lo pongo. Me gusta mucho este tónico. De Daily Plus. Me gusta mucho refrescarme la cara con esto. Que con un algodón. Voy a coger uno. Estos algodones. Son de Lidl. Así cuadraditos. Van muy bien. Y bueno. Pues lo que hago es refrescarme la cara con el tónico. Y así también de pasado me acabo de sacar el maquillaje y todo. Y bueno. Más o menos. Luego me aplico este contorno de ojos. Que es de Mercadona también. Que va junto con esta crema. Esta crema de noche. ¿Vale? Primero me aplico el contorno. Por todo el ojo. Por todo el ojo. Yo me lo aplico así por todo el ojo. Y por aquí. Y luego esta crema de noche. Y luego esta crema de noche. Tengo también la crema de día. De esta gama. ¿Vale? Tengo estas dos. Esto me lo regalaron por Navidad. Pero esta. Ahora no la uso. Durante el día. Bueno. Por la mañana. Ya habéis visto. Esta mañana. Que uso esta. Me gusta más esta. Esta la encuentro más hidratante. Me deja la piel mejor. Me gusta más esta que esta. Aunque bueno. Esta no está mal. Pero. Prefiro esta por las mañanas. Y esta pues de vez en cuando. Y esta pues por la noche. Y el contorno de ojos. También me lo pongo por la mañana. Y por la noche. Y ya está. Y ya. Bueno. Pues ya son las 7 de la tarde. Mirad. Comprobación. Y bueno. Pues ya está. Ya tengo el pijamita. Ya me he duchado. Ya tengo el pijamita puesto. La batita. Y voy a empezar a hacer la cena. No sé qué voy a hacer. Una tortilla de patatas. O alguna cosa. Y poco más. Vamos a cenar. Y vamos a ver alguna peli. Porque no quiero ver nada de noticias. No quiero saber nada de las noticias. Bueno. Si algo miraré. Claro. Por supuesto. Así que venga. Vamos a hacer la cena. Bueno chicos. Hoy es un día. Es otro día. Ya es viernes 13 de marzo. Ayer se me olvidó grabaros la cena. Y hoy grabaros lo que hicimos después. Bueno. Estuvimos mirando una peli. Y poco más. Y bueno. Lo siento mucho. Pero bueno. Ha sido un 24 horas muy raro. Ha sido un 24 horas muy raro. Muy raro. Muy. Y no he hecho nada especial. Ni nada. Para poderos enseñar bien. No sé qué voy a hacer. No sé si os lo voy a colgar ya. Este vídeo. Creo que sí. Que os lo voy a colgar ya. Lo antes posible. Y dentro de poco. Cuando tenga. Cuando todo se tranquilice. Y todo vuelva a la normalidad. Pues ya os grabaré otros 24 horas. ¿Vale? Que sea más divertido. Más diferente. No sé. Porque este ha sido. Horrible. Pero bueno. Es la actualidad. Es lo que hay. Yo os enseño mi vida real. No quiero enseñar aquí. Nada falso. Y bueno. Espero que os haya gustado. Darle like. Suscribiros al canal. Y hasta pronto.